El criollo que nunca tiene un beso va a estar contento No me robo una gallina que ya me lo meten preso ¡Presa! El comisario ladino, oficia muy diligente Lo hace con pesada pago, pues soy a sus parientes Y así pasa la semana engordando el expediente Mientras el preso suspira por algún bote Estas son cosas del pueblo que no tienen nada Los que son los barbillones tienen la casa arrojada ¡Vamos, te llevas! ¡Vamos, te llevas! ¡Vamos, te llevas! Para todos los masas y los privilegios El juez a los cuatro meses los llama para interrogarlo Como el criollo está tan mudo, ninguno quiere escucharlo Y la prisión preventiva de canar infortunado Que ya llevo un año preso hasta de ellos olvidado Julio, último es A Malaya la justicia, a Malaya los abogados Cuando la ley nace suena, no la condeno Estas son cosas del pueblo de los que no tienen nada Los que se roban millones tienen la casa arrojada ¡ życia! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡A veam!